Comunicando siempre a través de las páginas oficiales, medios oficiales, el seguimiento que vamos teniendo de esta ya prolongada pandemia. Bueno, como bien decías, hoy con un caso activo, ocho recuperados ya, y bueno, dos casos en estudio. Bueno, siguiendo el día a día, siguiendo con las medidas preventivas, sabemos que todos estamos un poco cansados, la sociedad en general, pero bueno, por ahí lo que uno creía en su momento, cuando no conocíamos mucho sobre esto, de que por ahí se podía lograr de no tener contagios, hoy estamos, como lo habíamos dicho en otras oportunidades, conviviendo con el virus, con el famoso coronavirus, así que hoy, dependiendo de la actitud de cada individuo, estando expectante también de lo que pasa, porque no vivimos aislados en otras localidades vecinas, ya que tenemos mucho contacto a nivel comercial, hoy prácticamente todas las actividades están liberadas, así que bueno, siguiendo el día a día, cuidándonos, reforzando los protocolos que siempre pedimos, haciendo algún tipo de control también en comercios, pero bueno, creo que el rasgo general se viene con un cumplimiento bueno, así que bueno, esos polis se ven en los resultados, pero siguiendo el día a día, nadie está exento de lo que pueda pasar, y como siempre también, reconociendo el trabajo que el área de salud se hace, para llegar al caso, a un caso positivo, poder rápidamente actuar para determinar los contactos estrechos, y bueno, y sopar si es necesario, y evitar la propagación del virus. Ustedes fueron de alguna manera precursores en el departamento de las colonias, con los primeros casos, sin embargo, disminuyeron notablemente y rápidamente la cantidad de situaciones. ¿Ustedes en total tuvieron 8? En total, sí, son 9 los casos, con el caso activo que tenemos, y como Ben decía, en su momento, fuimos los primeros, si se quiere, y con un miembro del comité de emergencia, el doctor, pero bueno, eso también por ahí nos obligó a aprender un poco más rápido de qué estábamos hablando en cuanto al coronavirus, si bien hoy ya sabemos un poquito más, pero recordemos por acusión del día de marzo, la gran incertidumbre que digamos al respecto. Pero bueno, creo que hoy todos sabemos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no, sabemos obviamente del agotamiento y de la necesidad de la gente de tener que trabajar, gracias a Dios hoy estos números nos permiten no tener que retroceder en fases, y creo que justamente depende de todos de que siga siendo así. Así que ojalá que sigamos por ese camino y no tener que, que uno no es lo que quiere, pero tomar una decisión de retroceder, retroceder con lo que eso podría llegar a generar en otras cuestiones económicas, psicológicas de la gente, así que creo que hoy la sociedad en general entendió de que depende de todos, de que eso no suceda y poder seguir llevándola como venimos hasta el momento, con una actividad casi plena y bueno, con pocos contagiados. ¿Ustedes no tuvieron nunca una vuelta de fase, Damián? No, por el momento no tuvimos vuelta de fase, sabemos lo que sucede en Santa Fe, en Santo Tomé, por eso no sabemos que no estamos tampoco exentos, pero con más razón justamente alertas y atentos a lo que pase y entendiendo que más allá de que se pueda producir algún contagio masivo, eso todos entendemos hoy que puede llegar a repercutir en lo que estamos hablando de retroceder de fase, así que apostamos a no llegar a ese punto y poder seguir como venimos en esta fase 5, si se quiere, que tenemos aquí en la localidad, pero bueno, tampoco relajarnos porque sabemos que como te decía no estamos exentos y se puede llegar a generar en cualquier momento. Claro. Al principio la gente en las redes sociales expuso sobremanera a quienes habían padecido la enfermedad, después como que se entendió que esto nos puede tocar a todos si levantemos el pie del acelerador. Eso más o menos pasó así también, ¿no? Totalmente, sí, sí. Siempre se resguardó el nombre de los contagiados, creo que entendió esa famosa empatía que uno pedía, entendiendo que nadie es culpable, que nos puede pasar, pero igual no es echar culpas, creo que todos en este transcurso de todos estos meses fuimos aprendiendo, por ahí pecábamos de no saber sobre el tema y eso nos hacía por ahí decir, hasta uno mismo por ahí opinar sobre cosas que no eran así, hoy creo que ya entendimos de lo que estamos hablando y hoy hasta los propios, muchas de las personas que le ha tocado pasar por esas enfermedades, están compartiendo sus vivencias y creo que todos tienen hoy esa empatía de decir, bueno, nos puede pasar a cualquiera y hay que estar al lado para acompañarnos, para juzgar y entender que esto nos afecta a todos y que nadie quiere perjudicar al otro, más allá de que, bueno, por ahí algunas actitudes de nuestro propio cansancio nos llevan a, por ahí, hacer algo indebido, pero creo que en líneas generales estamos aprendiendo a que si no tenemos empatía, solidaridad y entendimiento, la cosa va a ser peor, así que creo que eso también fuimos madurando como sucedió.